Vamos a hablar de algo que va a ocurrir este sábado a las 21 en el Club de Teatro. Están con nosotros Kevin García y Santiago Almada. ¿Cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Hola. ¿Todo bien? Muchas gracias por el espacio. Al contrario, se pone sobre tablas la fabulosa historia de los inolvidables Marrapodi. Exactamente. Una comedia para morirse de la risa. Cuenten, cuenten, cuenten. Habla un poco de la historia del Teatro Nacional desde sus orígenes, llevadas adelante por una familia de inmigrantes, digamos que esos se llaman los Marrapodi, y que van parodiando lo que se creía por verdad en cada micropoética de la época del Teatro Nacional, digamos. Esto no es tan complejo. Simplemente son una manga de... No, como manga. Estamos en la tele. Un grupo de actores muy profesionales. Sí. Claro. Ibas a decir una manga de atorrantes. Una manga de atorrantes, claro. Ah, yo te interpreté. Que llevan adelante a duras penas, digamos, en la historia. Sí. A duras penas. A duras penas. Muy duras penas. Se les complica. No, no nosotros, sino a los personajes. No, no, a los personajes. A eso me refiero. Sí, sí, sí. ¿Son inmigrantes de qué nacionalidad? Vendrían a ser como el... No son de un solo lugar. Ah, bien. Son como... De varios. De Italia, de España. Representan a todos los inmigrantes. Bien. Y, bueno, la historia transcurre a través del tiempo. Entonces, después están en un conventillo, después habitan un circo criollo, por ejemplo, y también el teatro de revista, parodian lo que se creía como el realismo argentino de la época de los 70 en la Argentina, a lo telenovela, digamos. Bueno. Qué bueno. Van como jugando distintas cosas y terminan con el teatro de revista. ¿Y cuántos personajes? ¿Cuáles son cuatro actores en escena? Cuatro profesionales. Cuatro, muy profesionales. ¿Qué sé cómo son cuatro, pero son más? En sí no, somos cuatro, pero en cada micropoética que abordamos, sí, van cambiando. Por eso van cambiando. Pero la esencia es la misma. Cuatro actores y un montón de personajes. Claro. Pero la esencia y la historia viene a ser la misma, cambiando nombres y... Qué bueno. Micropoética. O sea, que es para divertirse sí o sí. Sí o sí. Es una comedia hecha con mucho trabajo, digamos. Hay como 32 cambios de vestuario. Es una puesta en escena interesante. ¡Ay, Dios! La van moviendo ellos, digamos. Ellos desarrollan y traen lo que utilizan en cada escena, digamos. Sí, un despliegue físico, la verdad. Claro. Muy grande. Considerable, sí, sí. Hasta termina con una coreo final, digamos, una coreografía. Qué lindo. Hay música, hay, bueno, obviamente un montón de chistes. La verdad que es muy divertida. Ya la están vendiendo de una forma que me dan ganas de ir a verla. Sí, es verdad. Te da ganas de ir a verla. Intentarla. Sí, pero bueno, eso es un nuevo tema de charla que no es un tema de discusión. Ahí está, bien. O sea, que te amigás con los chistes y todo eso. Ahí está. Te empezás a reír y bueno, ya que estás. Es un buen plan para reconciliar. Ah, mirá, mirá, nunca lo hubiera pensado así. Era bueno. Bueno, genial entonces. No es que se lo contaron, ¿eh? No, no. No. No se lo contaron. No, no. Chicos, vamos a recorrer entonces dónde, cuándo y las entradas aquí en venta en el Ecomultimedios. Así es. El sábado a las 9 de la noche en el Club del Teatro. Bien. La dirección, acá en frente. Acá en frente. Acá en frente. En el Club del Teatro que está en Chacabuco, Casi Pinto. Perdón, sí bien digo, Casi Pinto. Sí. Ahí está el Club del Teatro. Y las entradas en Irigoyen 560, más baratas, compradas anticipadamente. Ah, sí. Creo que las pueden comprar hasta el sábado a las 12. Acá. Sí. Hasta el mediodía. Exactamente. Hasta el mediodía. Chicos, bueno, lo mejor, ver cómo se dice en estos casos. Va a ser un éxito. Sí, ya lo es. Ya lo es. Qué bueno. Y a ustedes lo van a... Ah, sí. Porque también hemos quedado en algunos festivales de distintos lugares. Por ejemplo, vamos a ir a La Plata. Ah, muy bien. Seleccionados fueron. Sí, fuimos seleccionados. Mirá. Sí, estábamos muy contentos. ¿Con esta obra? Sí, con esta obra. Bien. También quedamos para el curso introductorio este año de la Facultad de Arte, digamos. Entonces todos los chicos ingresantes, bueno, la vieron el miércoles pasado, digamos. Como ustedes, como un modelo a seguir. No sé si un modelo a seguir, pero es algo que está bien hecho y está hecho con muchas ganas. Sí, 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 digan. No tienen abuela, digan que sí. ¿Cómo? Digo, no tienen una abuela acá para que les diga eso. Digamos que gustan más allá de los lazos sanguíneos que tengas con los espectadores, digamos. Qué bueno. Qué bueno. Chicos, felicitaciones entonces este sábado ahí en el Club de Teatro a divertirse. Se llama así, La Fabulosa Historia de los Inolvidables Marrapone. Muy bien. Tomás. Muy bien. Chicos, gracias. Kevin García. Muchas gracias. Santiago Almada, muy amables por estarse hasta acá.